¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este segundo día de plenaria de la segunda fase de consulta de este proyecto para el fortalecimiento de los medios comunitarios e indígenas, un proyecto que concursa la presidencia de la República a través de una convocatoria lanzada por la UNESCO y la Unión Europea. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Ya después de algunas semanas llegamos a este cierre de esta segunda fase y para dar inicio vamos a pedirle a Gabriela Velázquez de la UNESCO que nos haga un recuento de todo lo que ha pasado hasta ahorita y de lo que está por venir. Gracias, gracias Xochitl. Buenos días. Buenos días a todas y a todos, a las personas que se suman a esta segunda sesión de plenarias para presentar las conclusiones que cada uno de los grupos de trabajo que se organizaron durante el principio del proyecto han acordado y han logrado. Esta sesión marca el final de la segunda fase o el cierre de la segunda fase del proyecto a la que denominamos de concerta sesión y que, como lo han explicado nuestros consultores Blanca Cruz y Alfonso Castellanos, consiste en la construcción de visiones compartidas y acuerdos de trabajo conjunto a partir del principio de viabilidad y factibilidad. A través de este proceso buscamos identificar acciones que resultara necesario encaminar para continuar reuniendo insumos, criterios y propuestas de esquema aplicables con el fin de garantizar la asertividad en el diseño de la política pública del proyecto que es el objetivo principal de este trabajo. Tuvimos, como ya lo comenté, durante mayo y junio, la incorporación e integración del equipo nacional y en junio también hicimos el lanzamiento del proyecto. La fase 1 de consulta la celebramos durante julio, agosto y septiembre, si recuerdan también en varios meses, y después pasamos a la fase de concertación donde ocupamos los meses de septiembre, octubre y noviembre. Durante diciembre y enero se trabajará en el análisis y en la sistematización y puesta en marcha de algunas de las acciones que se hayan acordado por parte de los grupos y de nuestra parte, pues, seguir trabajando para llegar a la tercera fase, que consiste en una revisión de estas mejores prácticas para los medios comunitarios e indígenas a través de un esquema de cooperación sur-sur. ¿A qué nos referimos? Hemos estado reuniendo nombres y contactos de expertas y expertos de la región de América Latina para consultar cuáles son las políticas y las actividades y acciones que han funcionado en la región para impulsar a los medios comunitarios e indígenas. Esta actividad fue marcada desde el inicio del proyecto, inclusive no por nosotros, sino por el esquema que trazó la diversidad de las entidades culturales, que es la instancia que promueve este proyecto que estamos celebrando hoy. Entonces, en enero y en febrero, bueno, entre enero y febrero, nos proponemos llevar a cabo este gran foro regional para contrastar y reunir incluso otras buenas prácticas que nos permitan fortalecer este proyecto que entregaremos entre todos a la Presidencia de la República. Pienso que ese es un poco el resumen de lo que hemos trabajado y, como saben, hoy escucharemos a los grupos 5, 6 y 7 con sus propuestas de trabajo. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Y vamos a darle la palabra ahora a Jesús Cantú, de la Presidencia de la República. Adelante, Jesús, por favor. Muchas gracias. Pues muy buen día a todas y todos. Yo básicamente quiero agradecerles absolutamente a todos su participación en este proyecto. Desde luego a la UNESCO y a la Unión Europea por haberlos seleccionado y por habernos apoyado, a la UNESCO por todo el trabajo de coordinación, así como a los dos consultores en todo este trabajo de seguimiento y de coordinación. Pero fundamentalmente les quiero agradecer a todos ustedes porque creo que este proyecto ha superado totalmente nuestras expectativas en la medida en que se ha convertido realmente el proceso en algo muy, muy virtuoso. Este proceso, esta participación, este compromiso de ustedes ha permitido tener y está permitiendo tener una radiografía muy clara, tanto del diagnóstico como es una plataforma excelente para poder hacer propuestas y obviamente en su momento el diseño y la implementación de políticas públicas. Pero tan virtuoso ha sido este proceso, particularmente en esta segunda etapa, que afortunadamente se ha podido empezar a trabajar en proyectos muy, muy específicos, pero algunos de ellos ya están empezando a dar resultados. Y creo que esto es muy importante y es muy alentador. Yo los invitaría, por supuesto, a que sigan con estos proyectos, pero no solo eso, sino que también encuentren nuevos proyectos que se puedan ir implementando a la par que continúa este proyecto. En este caso, también quiero ser muy enfático en el hecho de que no requieren necesariamente invitarnos a participar. Son proyectos, en muchos casos, que se han dado por este encuentro, a veces con entidades públicas, a veces entre los propios medios comunitarios, las organizaciones de la sociedad civil, los expertos y que se han puesto en marcha y que están generando resultados. Ustedes tienen la plena libertad de invitarnos, si lo considera pertinente, pero si no continuar trabajando en eso. Y desde luego, el compromiso del gobierno de México y de la presidencia de la República es apoyar en la medida de lo posible y, desde luego, cuando existan las recomendaciones finales por parte de los consultores de la UNESCO, en ese sentido, sí, el gobierno impulsará que logren cristalizar esas políticas públicas. Políticas públicas que, como veremos, pues tienen una gran diversidad. En algunos casos son aspectos y medidas muy, muy concretas. Y en otros casos, pues van a implicar también un trabajo de cabildeo importante que no depende directamente del Ejecutivo, sino del Legislativo. Y bueno, pues nos comprometemos a impulsar todas estas sugerencias. Sin más, quiero reiterar mi agradecimiento a todos y, sobre todo, a ustedes por este compromiso, esta participación tan intensa que, sin ninguna duda, nos hace albergar esperanzas de que lograremos reposicionar la importancia de los medios comunitarios e indígenas en el ecosistema mediático nacional. Estamos convencidos de que son esenciales y fundamentales para la construcción de un ecosistema mediático plural, diverso y profesional. Y en ese sentido, es muy alentador ver su compromiso. Muchísimas gracias y, pues, adelante con los trabajos de esta segunda sesión plenaria. Muchísimas gracias, Jesús. Le voy a hacer la palabra ahora a Alfonso Castellanos, que ha sido consultor de este proyecto. Y aprovecho, antes de que hable Alfonso, para agradecerle a todas las personas que nos escuchan a través de redes sociales, para recordarles que la Liga de Yoven, YouTube, que fue ahora la red que se utiliza para hacer la transmisión de esta mesa, está en el chat para que nos haga un favor también de reproducirla. Adelante, Alfonso. Sí, buenos días a todas y a todos. Como dice Xochitl, junto con Blanca Cruz, he tenido el privilegio de participar como consultor en este proyecto, que, pues, yo creo que tiene pocos precedentes en materia de una consulta tan extendida. Desde julio que se instaló el equipo nacional hasta ahorita, hemos tenido literalmente decenas de reuniones con la participación de todos ustedes. Inicialmente era un grupo menor a quienes se invitó, pero a partir del desarrollo de las propias mesas y, a sugerencia de muchos de ustedes, este grupo se amplió. En una primera etapa, revisamos los objetivos del proyecto, se replantearon, se pensó muy bien cuáles tendrían que ser los alcances. Y en una segunda etapa, trabajamos ya en mesas orientadas a generar propuestas de políticas públicas y de ajuste del marco regulatorio. Se instalaron siete grupos de trabajo que, en estas plenarias, están presentando justamente los resultados de sus deliberaciones. Estos siete grupos fueron el de contenidos plurales y diversos, el de conectividad y infraestructura, el de protección y preservación de contenidos, el de desarrollo normativo, el de sistema colaborativo de comunicación social y publicidad oficial, el de acciones integrales para la sostenibilidad y el de acciones en materia de seguridad. En la primera plenaria, tuvimos la presentación de los resultados de las primeras tres mesas, junto con un adelanto de la mesa cuatro de desarrollo normativo. Esta mesa, dado que tiene que recoger muchas de las propuestas y conclusiones de los otros grupos, solicitó que se hiciera una tercera plenaria. De manera que, en esta segunda plenaria, nos van a presentar los resultados de su trabajo, los grupos cinco de Sistema Colaborativo de Comunicación Social y Publicidad Oficial, seis de Sostenibilidad y siete de Seguridad Integral para la Comunicación Indígena y Comunicidad. Con base en estos resultados, acordamos la sesión pasada, abrir una última sesión plenaria que tendrá lugar el 3 de diciembre, en la que la mesa cuatro nos va a presentar los resultados de su trabajo, incorporando las propuestas que tienen que ver con temas normativos del resto de las seis mesas. Ya comentaron tanto Gaby como Jesús, cuáles son las expectativas para las siguientes etapas del proyecto. Así que, en breve, estaremos entregándoles una sistematización, una propuesta de sistematización del trabajo de los grupos para también obtener su retroalimentación. Y estaremos convocando a un foro de buenas prácticas a nivel latinoamericano, en el que tomaremos como referencia tanto los temas que se han tocado en las distintas mesas y que tendrían un carácter estratégico para el proyecto, como las recomendaciones que nos han hecho en su momento de expertos y de prácticas que resultaría conveniente invitar. Y que, una vez que tengamos esta propuesta de programa, les iremos también enviando a ustedes para que ustedes también nos puedan retroalimentar. No me quisiera extender más, sino darle la palabra al equipo de coordinación y relatoria de los grupos 5, 6 y 7, para que nos presenten los resultados del trabajo y después podamos pasar a sus comentarios, preguntas, observaciones. Así que, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Y antes de comenzar con la relatoria que nos van a hacer los grupos, quisiera darle la palabra a Alejandra Carrillo, de Boca de Polen, que tiene un aviso muy importante que hacernos. Adelante, Alejandra. Hola, buenos días a todas y a todos. Agradezco el espacio. Bueno, en el grupo de WhatsApp avisamos la acción urgente que una radio comunitaria que acompañamos en Chiapas lanzó. Esta es una radio que se llama Radio Muculum. Está en el municipio de Ochoa, Chiapas. Y por las recientes lluvias, por el huracán Lota, el frente frío y, bueno, diferentes motivos, las inundaciones han afectado de tal manera que las casas se están inundando, se han perdido las cosechas. Y, bueno, la radio se inundó. Entonces, lograron levantar algunos equipos, pero, bueno, desafortunadamente el agua les ganó. Y, bueno, tienen pérdida de la mayoría de su equipo. Han tenido que salir del aire por las situaciones de la comunidad. Entonces, han lanzado una campaña que puse en el grupo de WhatsApp. Y en un ratito lo pongo aquí en el chat de este grupo. Por si alguien puede, quiere apoyar en esta campaña, están pidiendo donaciones en este momento económicas. Pero vamos a continuar viendo de qué manera vamos a poder seguir apoyando. Nada más para comentar, Boca de Polen la acompaña a esta radio desde hace ya varios años, desde su fundación. Es una radio que tiene un trabajo muy fuerte en la zona celtal de Chiapas. Y, pues, bueno, eso, ¿no? Este, nos recuerda esto, lo importante que es contar con fondos o con alguna forma para atender acciones urgentes que las radios comunitarias pasan y que por las condiciones de toda la comunidad, pues, no pueden atenderlas, ¿no? Entonces, bueno, ese era como el aviso que quería compartirles. Gracias por el espacio y les dejo la información y cualquier otro detalle, pues, estoy en el chat por si necesitan más información. Y muchas gracias a quienes ya me contactaron a nivel personal para canalizar las ayudas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Y ojalá que, Alejandra, perdón, y que, ojalá que pronto puedan recuperar todo su equipo y que pronto estén al aire también. Vamos a seguir con el orden del día de hoy y vamos a hacer la palabra al equipo de coordinación y relatoría del grupo 5. Me parece que es Anabel, ¿verdad? Quien va a hacer esta relatoría. Me dice Blanca que sí. Así que adelante, Anabel. Muchas gracias. Hola, buenos días de nuevo. Bueno, sí, en representación de la mesa 5. Me voy a permitir exponerles las propuestas que se, digamos, que se planearon en esta mesa. Voy a compartir pantalla, por favor. Bueno, esta mesa, la mesa 5, era la mesa de comunicación, es la mesa de comunicación social y publicidad oficial. Nuestra forma de trabajo fue subdividirnos, a su vez, en tres temas, que eran los temas que más, digamos, que más incluían propuestas de la primera fase de consulta, que es ventanilla única, cómo pensamos la ventanilla única, cómo podría ser una opción de creación de la ventanilla única. Las cuestiones sobre la contratación en sí del 1%, que es la homologación y la simplificación de trámites y la producción de contenidos con pertinencia cultural. Lo que se realizó fueron cuestionarios sobre cada, a partir de la información que nos dio el equipo de UNESCO, se hicieron cuestionarios para que los equipos de la mesa opinaran sobre cómo se podía, cómo estábamos pensando, darle solución a los problemas que se habían planteado. Bueno, a partir de la presentación, digamos, final de este momento, en la carpeta de la mesa 5 también se encuentra un documento que es como más rico que la presentación, la presentación viene muy sintetizada, digamos. Bueno, pues sobre la primera submesa, que era la homologación, flexibilización y simplificación de trámites y procedimientos, creímos que primeramente lo más importante era los documentos que no concuerdan con la naturaleza de los medios comunitarios indígenas. De registro, como registros patronales ante el Infonavit y el IMSS, las constancias de situación fiscal y aportes de amortización patronales, los suscritos de estratificación, el registro en Compranet, las pólizas y las pólizas de fianzas entre el 10 y el 20 por ciento del contrato, el acta constitutiva, la identificación del representante legal, porque sabemos que no siempre tienen esta figura de representante legal como nosotros la entendemos, los poderes notariales, los comprobantes de domicilio, cartas del banco, la entrega de testigos fue un tema muy recurrente en este tema, las tarifas registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dado que las radios comunitarias indígenas no venden tiempos como los concesionarios de uso comercial, y bueno, esto es como una anotación del mecanismo de aprobación de las campañas de CEDO y Presidencia, aunque sí se hace una aclaración que esto no es una documentación que entregan en sí los concesionarios que quieren contratar para la transmisión de campañas de comunicación social, sino que es una autorización que tienen que obtener las propias instituciones y dependencias sobre las campañas. Bueno, de aquí también se preguntó cuál sería o qué institución se creía que era la que se le podía tomar las mejores prácticas, y en este caso resultó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha logrado que todo el trámite de la contratación, desde el inicio hasta la comprobación del cumplimiento se realiza mediante vía electrónica. Entonces, eso es una cuestión que se resaltó y es una, digamos, como un antecedente para la ventanilla única. ¿Cuál sería el mejor escenario a partir de esta información que se obtuvo? Bueno, la emisión de alineamientos que homologa en la documentación que las dependencias, al menos en un primer momento de la Administración Pública Federal, solicitan para la contratación de campañas de comunicación social. Ha sido recurrente el punto de que, si bien el trámite es difícil para todos los medios de comunicación, se vuelve aún más difícil que en cada dependencia me pidan documentación distinta. Entonces, esta es una cuestión que unos lineamientos podrían homologar, y también esos lineamientos tendrían que tener como base la simplificación de los documentos que no van con la naturaleza de las redes comunitarias indígenas y que pretenden homologarlos a los concesionarios de uso comercial. Bueno, en la submesa de producción de campañas con pertenencia cultural, lo que se hicieron fue el establecimiento de algunos principios que los propios integrantes de la submesa establecieron de cómo se podían llevar a cabo esta producción de campañas. Estos principios es partir desde el principio de no discriminación y tratar de no siempre equiparar este folclor que pensamos de las comunidades indígenas hacia la producción de contenidos, porque puede ser discriminatorio o acaba siendo discriminatorio, que el INAI y el INPI ya empezaron a aplicar estas prácticas y que las mismas se podían replicar. La necesidad de que sí se adapten los contenidos a los medios de comunicación que los están transmitiendo, en este caso medios indígenas y comunitarios, y adaptarlos a los contextos culturales, lingüísticos y coyunturales de cada uno. Un poco entendimiento también de parte de las instituciones de cómo estoy haciendo el mensaje para alguien que lo está entendiendo, cómo lo va a entender. O sea, la no homogenización de lo que yo creo que se va a interpretar por el mensaje que estoy transmitiendo. El respeto a la autodeterminación en relación a los contenidos, adaptarlos un poco a las dinámicas sociales y a las decisiones de las comunidades. La traducción a las lenguas originarias de, cuando así lo consideran pertinente, las propias comunidades, respetando las variantes lingüísticas que cada lengua tiene. Y la necesidad de personas con sensibilidad en los departamentos de comunicación social de las instituciones y las dependencias. La concientización sobre diversidad y derechos lingüísticos para que tendrá como consecuencia el reforzamiento del conocimiento de la multiculturalidad y el multilingüismo. La cuestión con el concepto de calidad que tenemos, que nos dicen es generado por los propios concesionarios de uso comercial que establecen un parámetro de calidad, cuando en realidad los contenidos de los medios comunitarios indígenas en realidad tienen otro concepto de calidad más profundo y no en términos técnicos como lo podríamos pensar. Y bueno, también se propone la creación de un fondo para la generación de contenidos culturalmente pertinentes, y esto vamos a retomar un poco más adelante. La submesa enfatizó mucho esto. Las comunidades ya tienen una detección de necesidades. Entonces, a partir de estas necesidades se pueden diseñar las acciones. ¿En qué se está pensando en relaciones bilaterales? No desde una institución que establece los parámetros de cómo colaborar, sino con una relación bilateral que establezca obligaciones y derechos para ambas partes, obligaciones y derechos claros para ambas partes, donde los dos se beneficien. Y aquí el INALI nos hizo hincapié en que se necesita la asesoría y el acompañamiento forzosamente para la coproducción de materiales y la producción de materiales de las radios comunitarias indígenas. Y la necesidad de tomar esto en cuenta para garantizar los derechos lingüísticos de las comunidades y relacionarlo con un catálogo de las lenguas indígenas nacionales que está próximo a emitir el INALI. En la submesa 3, que fue la ventanilla única, esta se está pensando como un portal. El objetivo de la ventanilla única sería generar condiciones equitativas para que todos los medios comunitarios indígenas pudieran acceder al porcentaje legal, establecido en la historia de telecomunicaciones, con un mecanismo homologado, descentralizado y asequible. Se piensa en un portal que sea exclusivamente para la ventanilla única, que brinde toda la información y los servicios necesarios para poder llevar a cabo el procedimiento de contratación. Estos son los apartados que se están pensando que tuviera la ventanilla única, que es el registro a partir de un correo electrónico y una contraseña, lo cual generaría un perfil en donde se podrían tener los documentos y la información necesaria para que se pueda contratar, así también como las campañas con las que ya se ha contratado el medio. También habrá toda la información respecto a con qué campañas pueden contratar y cuáles son los trámites necesarios para realizarse y todo se tendría que realizar mediante el portal. Aquí en el catálogo, como les comentaba, estarían los, digamos, diferenciados por región, con cobertura, las campañas que están disponibles para que se contraten con los medios comunitarios e indígenas, la cuestión de las campañas urgentes, que a veces es cuando sucede alguna cuestión como meteorológica, algún desastre natural y que se necesita transmitir campañas de protección civil, entonces, digamos que en el sistema se está pensando que hubiera una alerta para que los medios pudieran entrar rápidamente también a cubrir estas necesidades de comunicación. Y aquí habría un apartado de estímulos a la producción que está relacionado con el Fondo para la Creación de Contenidos con Pertinencia Cultural, donde se explique cómo se pueden las concesionarias crear estos contenidos y cuál sería el estímulo que obtendrían. Y bueno, aquí también, como se había comentado del IFT, que el procedimiento fuera todos en línea, desde la contratación hasta la última fase, que es la comprobación del cumplimiento de las obligaciones que se contrataron. Hay algunas propuestas que no entraban directamente en las tres submesas en las que se habían dividido la mesa, sin embargo, tienen relación con el objetivo general de la mesa. Esta es la capacitación de comunidades indígenas y considera la posibilidad de los procesos de certificación de estos comunicadores. La cuestión del listado del IFT, de concesiones autorizadas para operar y, por lo tanto, para recibir publicidad oficial, se ha expresado en diferentes reuniones, que a veces las dependencias dicen que no les llega esta información y que por ende no saben si a ciencia cierta los concesionarios son realmente concesionarios y por ende pueden contratar. Lo que habíamos comentado es que, dado que el IFT genera esta información, sería una solución, digamos, un poco sencilla, el hecho de que se publicara y se actualizara desde el portal del IFT y cualquier persona pudiera revisarlo de forma pública y transparente. Y, bueno, que también estamos ante un desconocimiento por parte de algunas autoridades o dependencias, pero también por parte de las personas que están adquiriendo una concesión de uso comunitario o indígena acerca de cómo se contrata o la posibilidad que se tiene de contratar este porcentaje con las dependencias para comunicación social. Entonces, también lo que se pide es que, como parte de la asesoría técnica que el IFT brinda, se informe a los medios comunitarios indígenas de cómo acceder a la contratación y de que también se les mencione que tienen esta posibilidad, que tienen este derecho. Bueno, hubo tres propuestas en donde no se pudo, digamos, avanzar más. Son propuestas que se estuvieron reiterando a lo largo de las sesiones de la mesa, pero que sí necesitaban la intervención de otras autoridades. Primeramente, se pensaba que el etiquetado del presupuesto era una cuestión de modificación legislativa. Al hacer la investigación sobre cómo se etiqueta el presupuesto realmente, nos dimos cuenta que este etiquetado tiene que venir desde la Secretaría de Hacienda, dado que es la dependencia que lleva ante la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos. Entonces, el etiquetado del presupuesto en relación al artículo 89, fracción séptima de la Ley Federal de Telecomunicaciones, tendría que ser una cosa que la propia Secretaría de Hacienda tendría que proponer en el proyecto de presupuesto de egresos. La otra cuestión fue la expedición de facturas fiscales, la posibilidad de contar con un RPC, y el requisito de ser una asociación o sociedad civil para expedir los comprobantes fiscales, que es una cuestión que se tiene que ver con el SAT. Dado que sí se ve como una barrera la entrada para adquirir la concesión, y después, perdón, no para adquirir la concesión, sino para poder contratar, dado que se solicita que se expidan comprobantes fiscales, que se cuente con un RPC o que se tenga una figura de asociación o sociedad civil, cuando estas figuras no necesariamente van con la naturaleza de cómo están organizadas las comunidades o comunidades indígenas. Entonces, esta es una cuestión que quedó un poquito en el limbo respecto a si con la actual legislación se puede meter ahí en algún resquicio una figura que nos pueda servir para que las concesionarias comunidades indígenas puedan contratar, o si sería necesario que se llevara a una creación nueva a nivel legislativo de una figura nueva que pudiera solucionar este problema y fuera de acuerdo a la naturaleza de los medios de comunicación comunitarios indígenas y la propia naturaleza que la Ley Federal de Telecomunicaciones le señala. Y una tercera cuestión son los tiempos que tiene el INE por mandato constitucional. En el 41 constitucional está este señalamiento en relación a que el INE tiene acceso a tiempos en todas las estaciones de radio y canales de televisión para su promoción y la de los partidos políticos y esto se duplica, se triplica en periodo electoral. Entonces, esta es una cuestión que de quererse modificar se necesitaría una modificación a nivel constitucional. Sin embargo, también se había platicado que el INE es abierto en este tema y que sería necesario acercarnos al Instituto Nacional Electoral para ver cuál sería su opinión respecto a la posibilidad de no requerir estos tiempos en las radios comunitarias e indígenas. Y bueno, también se había propuesto una reforma a la Ley General de Comunicación Social. Esto se estudió y se cree que, bueno, en el documento que les comenté que está en la carpeta de la mesa 5, está, digamos, un poco más desarrollada la propuesta, pero se cree que se podría modificar el artículo 18 de la Ley General de Comunicación Social. Como había mencionado en algunas otras ocasiones, la Ley Federal de Telecomunicaciones es una ley regulatoria que va dirigida a otras cuestiones enteramente sobre el espectro de lo eléctrico, las telecomunicaciones y la competencia económica en estos sectores. Entonces, el artículo 89 de fracción séptima es una ley más que nada enfocada a cuestiones de comunicación social y presupuestarias que queda perdida en una ley regulatoria. Entonces, por eso se proponía que esta obligación se reflejara también en la Ley General de Comunicación Social para que se hiciera obligatoria para los entes locales, dado que la naturaleza de una ley general es crear las bases que a su vez tienen que tomar en cuenta las legislaciones locales y también traída como consecuencia una modificación a la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y los lineamientos generales para el registro y autorización de las estrategias y programas de comunicación social que se emiten anualmente. Y bueno, como les mencionaba, las leyes locales de comunicación social. Entonces, ayer alguien de la mesa decía, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué podemos hacer para que se dé cumplimiento a que las dependencias e instituciones contraten el 1% con las redes comunitarias indígenas? Y se comentaba esto, ¿no? Una reforma a la Ley General de Comunicación Social acompañada del etiquetado del presupuesto sí podría crear esta obligación, dado que, digamos, una obligación más palpable, dado que sería también obligatorio en las auditorías y poder desarrollar toda una cuestión que generaría el cumplimiento. Estos son los, digamos, los temas más importantes, la síntesis de los temas más importantes que se tocaron en la mesa. Si quieren profundizar, los invito a leer el documento que se insertó en la carpeta y pues quedamos a sus órdenes para cualquier comentario. Muchísimas gracias, Anabel. Vamos a hacer una ronda de preguntas al final de las tres intervenciones para que podamos integrarlas todas y que no le robemos tiempo a las demás para así asegurarnos de que puedan presentar todos los equipos. Así que le vamos a dar ahora la palabra al siguiente equipo, que es el grupo, perdón, el grupo de trabajo número 6, que es el de sostenibilidad, y si me recuerdan quién va a participar, por favor, por parte del equipo 6. Hola, buenos días. Creo que tomo la palabra ahora a reserva de lo que opinen los compañeros y las compañeras integrantes de esta mesa y lo hago porque hemos tenido fuertes dificultades de tiempos, de agendas, de coordinarnos y la mesa 6 no realizó la última reunión y mi propuesta fue elaborar el documento, la presentación a partir de lo que estaba plasmado en el Jamboard con el que estuvimos trabajando. Entonces, bueno, eso, cuestiones de tiempo nos dificultaron realmente integrar una propuesta consensuada, por decir de alguna manera, o discutida por lo menos, y durante la noche yo envié la presentación que aquí voy a plantear y por supuesto que mis compañeras y compañeros de la mesa pueden añadir o disentir, si es el caso. Y por otro lado, también Graciela Martínez elaboró un documento que entonces la presentación se va a dividir entre ella y yo, Graciela va a hacer la introducción y posteriormente yo presentaré la presentación PowerPoint. Muchas gracias, Maru. Nada más un punto antes, también decir que en la mesa 6 nosotros trabajamos en base a subgrupos y estos subgrupos surgieron a partir de una propuesta de Elfego Riveros de Radio Teocelo que nombramos más o menos como certezas, o sea, los medios comunitarios e indígenas necesitamos ciertas certezas para la sostenibilidad, entendiendo como sostenibilidad una cuestión integral, no solo tiene que ver con lo económico, por supuesto, y entonces la presentación va a ser en ese sentido. Bueno, le dejo el micrófono a Graciela. Muchas gracias, Maru. Buenos días a todos, un gusto. Después de algunos días de no estar presente, siempre es muy grato. Entonces lo que intentamos hacer y un poco a partir del seguimiento que se hizo de las mesas desde el inicio y sobre todo pensando que la sostenibilidad es un punto sustantivo que cruza a las diferentes mesas, a las diferentes problemáticas, realizamos lo siguiente. Primero, porque pensamos que es importante tener un marco teórico desde donde mirar y una problemática desde donde enunciar precisamente estos puntos de los que posteriormente hablará Maru, que propuso el febo y que también Sócrates los enunciaba. Entonces me voy a permitir hacer la lectura de lo siguiente. En México hay una historia de los medios comunitarios indígenas construidas de manera estereotipada que obedece a la ignorancia o resistencia de los sectores hegemónicos de reconocer la epistemología comunicológica de los grupos subalternos hacedores de este medio. Creemos que esto es fundamental y de ahí emana. La parte de los territorios precisamente, ya sean urbanos o rurales, está generando conocimiento. No solamente saber, nos gustaría enunciarlo desde la parte del conocimiento y lo subrayo. Hay un deseo inconsciente de silenciar u ocultar el conocimiento de obreros, campesinos, migrantes, mujeres y demás grupos expresados en la radio, pero también en otros medios de comunicación digitales. Y aquí me puedo, voy a anunciar lo siguiente, que es muy fuerte. El colonialismo aún permea el sistema de medios y creo que el sistema social. Lamentablemente puedo anunciar que todavía tenemos un pensamiento colonizado que intenta someter real y simbólicamente a la comunicación comunitaria indígena y representarla como un actor menor de la democracia y de la representación de los pueblos. Ya se ha anunciado, pero hay que subrayarlo. Frente a esta situación, los medios comunitarios indígenas, como representación, se deben de, se muestran, se revelan. Y la apuesta central es pensar en esta epistemología del sur, retomando a De Sousa Santos, pero también tantos y tantos pensadores teóricos, pero no solamente teóricos, diríamos también a la gente que estamos en la calle, en el mercado, la que estamos en la plaza, es necesario regresar precisamente a la microhistoria, a esos relatos que están precisamente en lo que se gestiona dentro de los territorios locales. Por lo tanto, hablamos de la promoción del interconocimiento a partir de la tradición intercultural. Asimismo, asirse a la historia crítica y narrar la memoria de los medios comunitarios indígenas a partir de las microhistorias, de esos sujetos de la vida cotidiana, producen la radio y están alejados de los imaginarios de las radios comerciales. Es un hecho que el futuro del modelo de la radio comunitaria indígena será el paradigma de la comunicación radiofónica al poseer una epistemología única que vendrá a renovar la forma tradicional de hacer radio, relatos, narrativas y sonoridades propias de las culturas locales difíciles de decodificar por los medios masivos de comunicación y agentes externos al territorio. Ellos ofrecen una identidad tan grande que los fortalece en el ecosistema mediático mexicano. La radio comunitaria indígena es el modelo que le apuesta en su totalidad a tener una comunicación común y horizontal. Es la única que conoce a sus audiencias, hecho que es complicada para emisoras comerciales. La sostenibilidad. En términos de la formación y capacitación para construir contenidos para los medios comunitarios, hemos de decir que es una responsabilidad social y ética, donde el respeto a los valores y culturas de las comunidades y pueblos son sustantivas. La construcción, repetimos, se debe realizar de manera dialógica y horizontal. La sostenibilidad de una radio tiene su base en la comunidad y eso me parece que es fundamental. La sostenibilidad precisamente está en las audiencias, en esa comunidad, esas audiencias territoriales con las que se establece una comunicación tan única y difícil, repito, de sostener con escuchas externos. ¿Por qué? La razón es muy simple. Porque difícilmente se van a decodificar un inmenso mundo de significados en los mensajes de la radio. La sostenibilidad, hemos dicho, está en el pueblo, en el barrio, en la colonia, en el territorio como una categoría, suelo, aire, agua, y en su filosofía de vida plasmada en la lengua, la cultura, la fiesta, los sueños, etc. Ellos son cimientos de la comunicación. Por lo tanto, podemos enunciar la sostenibilidad del derecho a comunicar está en la fortaleza de estos elementos. Por lo que se plantean los siguientes pasos para la construcción de una política pública desde el Estado para la formación y capacitación de los medios indígenas de este país. Iniciaría solamente con este punto para dar pie a Maru. La comunicación comunitaria indígena se debe de fortalecer en la construcción de epistemologías y teorías de la comunicación indígena. Entonces, me parece que esta es la base central de la que queremos partir. Si vamos a partir dentro de la sostenibilidad, de la formación, la capacitación, pero esta se tiene que generar desde las epistemologías de la comunicación indígena comunitaria en esas filosofías de las comunidades como eje fundamental para la construcción de programas de formación en las universidades comunales interculturales, en las universidades tradicionales y también tienen que ser, repito, eje para cursos de capacitación y formación en instituciones u organismos civiles que los impartan, pero tiene que ser de forma dialógica, no se tiene que ir a enseñar. Debemos de dejar de lado los paternalismos y sí regresar al respeto de conocernos y reconocernos. Posteriormente, yo hice unos puntos en torno a esta área de capacitación y formación, pero antes le doy la palabra a Maru para que enuncie estos tres ejes con los cuales se trabajó. Adelante, Maru. Hola, Maru. Sí, sí. ¿Puedo compartir la pantalla? Sí, está habilitado para que todo el mundo pueda compartir. Muy bien, gracias. Bien, pues en la mesa seis, como mencionaba, se, sí, sí, miran mi pantalla. Sí, sí se ve, Maru. Ok, gracias. Trabajamos a partir de las certezas, certeza financiera, certeza institucional y certeza tecnológica como tres pilares fundamentales que conforman una integralidad para la sostenibilidad. En relación a la certeza financiera, las propuestas que se vertieron en los, en los, disculpa, hay un, por ahí hay un sonido raro de alguien que va manejando. Ya, gracias. Entonces, trabajamos sobre un pizarrón virtual en donde fuimos colocando las propuestas. Yo, para esta presentación, elaboré, intenté más bien recoger e integrar las distintas propuestas que estaban, que eran parecidas o que estaban dirigidas hacia un mismo lugar. por ello, no, esta no es una exposición de todo lo que está escrito en el, en la pizarra virtual que, puede ser consultada, sino que, es un resumen o una integración de propuestas. En, en primer lugar, proponemos los cambios al artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para incrementar el porcentaje de contratación de publicidad oficial por parte de los entes federales, una propuesta que aparece en varias mesas y que además está dirigida particularmente a la mesa cuatro. El punto número dos, instituir un fondo financiero en el presupuesto anual de la federación. Maru, perdón, es que no vemos avanzar la pantalla. No, es que no estoy avanzando la pantalla. ok, perdón. Estoy leyendo la, la, la diapositiva uno. Ok. Si se ve la diapositiva una. No, no te preocupes. Estoy en el punto dos de la diapositiva uno. Bueno, de la diapositiva esta que se llama certeza financiera. ¿No? ¿No se mira? No, no, se ve una diapositiva que dice mesa seis. Ah, qué raro. Es la presentación únicamente. Ah, qué raro. Yo estoy, no sé. Maru, le tienes que dar primero en habilitar edición, donde está la barra amarilla. Ahí está ya. Ahí, sí. Mesa uno certeza financiera. Ok, bueno, entonces lo voy a hacer así y no como pantalla completa. Entonces, instituir un fondo financiero en el presupuesto anal de la federación administrado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones que se deslinde, se destine a cada uno de los medios indígenas y comunitarios para inversión en infraestructura, en producción o en fortalecimiento institucional. En este caso, por ejemplo, para capacitación o formación u otros aspectos del fortalecimiento institucional. el punto número tres, revisión del artículo 237 en relación a los límites de tiempo de la publicidad oficial para medios comunitarios indígenas. Esta es una propuesta que más adelante aparece también como aumentar el tiempo que está especificado en el artículo 237 que para radios es 14% del tiempo aire. Este 14% del tiempo aire equivale a 3.2 horas. Entonces, bueno, aquí está colocado porque fue una propuesta. Sin embargo, desde mi perspectiva, esto tendría que discutirse más profundamente. porque a mí en lo personal 3.2 horas de publicidad me parece suficiente, pero es una propuesta pues a discusión. Reforma al reglamento del Código Fiscal de la Federación. En términos de lo que ya se ha planteado en otras mesas también, de cómo simplificar las obligaciones fiscales, particularmente de las concesionarias indígenas. Luego está en el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión, eliminar la obligatoriedad de ser donatarias autorizadas para que los medios comunitarios e indígenas reciban donativos, que forma parte de este artículo una leyenda que establece que solo se pueden recibir donativos siendo donatarias autorizadas. Maru, si te estás silenciada, si te quitas el silencio, por favor. Ya, gracias. Simplificar el proceso para que los medios indígenas y comunitarios sean donatarias autorizadas. Ah, es lo mismo que la anterior. reconocimiento de los derechos de autor a producciones indígenas también, que tendría que ir en el sentido de trabajar en conjunto con la Asociación Nacional de Derechos de Autor. El siguiente, la siguiente, la siguiente, el siguiente punto es canalización de las multas impuestas por el IFET al Fondo Económico para el fortalecimiento de los medios indígenas y comunitarios. Esta, esta propuesta no, no se encuentra en la pizarra, pero llegó a, a partir de la mesa cuatro. es decir, que aquellas multas que el IFET recibe por sanciones a a otro tipo de medios, que esto se pudiera convertir en un fondo para el fortalecimiento de medios indígenas y comunitarios, o formar parte del fondo que también ya se, se planteó. Luego, destinar recursos públicos para convenios de colaboración entre instituciones y medios indígenas y comunitarios, es decir, cuando se establece un convenio entre un medio comunitario o varios medios comunitarios con una institución pública o incluidos los medios públicos, haya, pues desde el, como una política pública del Estado, que esa, esa, los, los recursos necesarios para la ejecución de estos convenios puedan estar disponibles a a partir de esas propias instituciones o medios públicos. Incentivar la producción de audio y video para medios comunitarios indígenas y establecer un premio a las buenas prácticas en los medios indígenas y comunitarios. Luego, tenemos el subgrupo de la certeza institucional y las propuestas son las siguientes. Generación de un espacio de interlocución con instituciones académicas para la generación de metodologías de estudio y teorización de las comunicaciones indígenas y comunitarias a partir de la práctica, el conocimiento comunitario y desde un, un enfoque diferenciado entre lo indígena y lo comunitario. Esto ya Graciela lo expuso más ampliamente. Instalación en la Secretaría de Cultura o en el Instituto Federal de Telecomunicaciones de un programa nacional integral de formación y capacitación para comunicadores comunitarios e indígenas, es decir, un programa a nivel nacional que incluya la posibilidad de que todas y todos los comunicadores comunitarios puedan acceder a conocimiento y a metodologías e incluso a compartición de experiencias a partir de este programa de formación y capacitación. Elaboración de un catálogo de expertos en comunicación indígena y comunitaria a partir de la práctica, es decir, que se recojan las experiencias y los conocimientos de los propios comunicadores y comunicadoras que han ido pues generando también metodologías y conocimientos, ¿no? Y que esto se convierta pues como una especie de catálogo de expertos y expertas, pero desde la visión de la compartición de experiencias como face to face o peer to peer, ¿no? Cara a cara. Impulso de la producción musical indígena y establecer convenios de colaboración entre instituciones y medios comunitarios indígenas, ¿no? Digamos, continuar con este tipo de convenios desde las instituciones con los medios, porque, bueno, de hecho ya hay experiencias exitosas en relación a estos convenios de colaboración. Y en términos de la certeza tecnológica, las propuestas son las siguientes. Flexibilizar la norma oficial mexicana para que los equipos usados por los medios comunitarios indígenas sean aquellos que los medios puedan adquirir, es decir, que no haya la homologación o el establecimiento de parámetros que muchas veces resulta para los medios comunitarios indígenas imposible de cumplir en términos de los costos que estos equipos tienen. La segunda, que la transición tecnológica sea un proceso gradual, es decir, que no se imponga la transición a la digitalización, por ejemplo, de la radio, cosa que hasta la fecha no ha sucedido, pero que podría suceder en algún momento, entonces que más bien la transición sea planteada como un proceso gradual. flexibilizar los mecanismos de importación de tecnología destinada a mejorar la calidad de producción y transmisión de los medios comunitarios indígenas, es decir, que cuando este tipo de medios, pues eso, quiera importar equipo tecnológico, que los mecanismos sean más flexibles de lo que son actualmente. Que el Instituto Federal de Telecomunicaciones brinde asesoría jurídico-tecnológica, justamente en relación a estos parámetros que se establecen para el uso o para la importación o para la compra o la instalación de este tipo de tecnología, pues entonces que el IFT brinde este tipo de asesoría sobre qué es lo que pueden hacer los medios comunitarios indígenas. Luego, la generación de un programa de intercambio tecnológico con otros países para facilitar la innovación tecnológica y la investigación aplicada. Este programa podría estar instalado también desde el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Asimismo, la promoción del uso de energías renovables en los medios comunitarios indígenas, incentivar el uso de software y tecnologías libres, asignar recursos para el desarrollo de redes comunitarias y formación y o especialización de peritos de las propias comunidades, es decir, como pasantías de intercambio tecnológico o cursos que el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones podría proporcionar. Y hasta allí es lo que yo pude recoger de lo que está plasmado en la pizarra. Gracias. Muchas gracias, Maru. Graciela, no sé si tienes algún comentario extra. Nada más quería sumado a lo que decía ya Maru en torno a la capacitación, que sí me parecería que desde ya y se puede hacer lo que habíamos dicho hace un instante, la parte de ir trabajando con las universidades en términos de los planes de estudio, que ya se había comentado, el trabajo, decía yo, con las universidades comunales interculturales, pero también con universidades, por ejemplo, de periodismo, de ingeniería y politécnico, la capacitación de lo que ya se ha dicho, realizar un trabajo convergente con instituciones involucradas, como ya se me parece que se puede comenzar a realizar, o ya se ha iniciado, INALI, INPI, la red de medios públicos, y algo que se ha trabajado, decíamos, porque cruza con las diferentes mesas, el respeto al derecho comunitario por la memoria, la parte de los archivos, esta parte que ya han mencionado de Fonoteca Nacional, y los cursos de capacitación, y algo que ya Maru mencionaba y que nosotros lo hemos comentado y se enunciaba en las mesas, los cursos y estancias por parte de los realizadores de las radios comunitarias, en los medios públicos y universitarios, pero también al revés, el aprendizaje que pueden tener los profesionales de los medios públicos y universitarios dentro de las radios comunitarias, me parece que sería excepcional. Algo que también me parece que es necesario apuntar la parte de la investigación, pero no la investigación de quien va de una universidad a territorio, me parece que es al revés, y sobre todo también la generación de investigaciones creadas dentro de las propias comunidades, toda esta parte de las filosofías y metodologías emanadas precisamente de esta parte del territorio, construcción de historias a través del territorio. Y otra cosa que también se había comentado y que lo retomo, la con retomar, construir las historias de las radios comunitarias indígenas a través de lo de la televisión pública. Hay un ejemplo que me parece extraordinario de lo que ha hecho la RAI, radio y televisión italiana, de lo que son, por ejemplo, de radio Alicia, de Radio Popular, han construido las historias, y me parece que han hecho hermosos documentales, y cómo se va contando esta parte de la historia, lo mismo que ha hecho Franz Collor, esta parte de la radio Francia, con las radios llamadas verdes, y cómo van construyendo en términos audiovisuales. Entonces me parece que eso es importantísimo, y lo que ya se había dicho, el intercambio de contenidos entre medios, con medios universitarios, con medios públicos, la parte del intercambio intercomunitario, y también con los medios comunitarios e indígenas de América Latina. ¿Sería el comentario final? Este, Xochitl, muchas gracias, y gracias a todos. Muchísimas gracias, Graciela, muchas gracias. Les recuerdo que las preguntas las vamos a hacer al final, ya está Sergio Cobo como primera intervención para la parte de preguntas, y ahorita lo que vamos a hacer es darle la palabra al equipo coordinador y relator del grupo de trabajo 7, que es el grupo de seguridad. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. No voy a poder prender mi cámara porque traigo pésimo internet y prefiero que se me escuche bien y ya a que me miren. Bueno, pues déjenme compartir efectivamente con ustedes el grupo 7, como ya se decía, tiene la encomienda del análisis de seguridad integral para las radios comunitarias e indígenas, y es un grupo que, como parte de las reflexiones que realizó, tiene claro que si bien existen varios estudios sobre los riesgos que enfrentan periodistas en nuestro país al hacer su tarea informativa, poco se ha profundizado en la situación de riesgo que enfrentan las radios comunitarias e indígenas, y al mismo tiempo que se ve la importancia como parte de esta reflexión de fortalecer la institución que desde el año 2012 se creó ante la insistencia de las organizaciones de la sociedad civil de generar una instancia gubernamental que asumiera el compromiso de la prevención y el compromiso y el deber de la prevención y protección de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Así nace precisamente la ley de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la cual crea el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. A partir del análisis realizado por el grupo 7 y sobre todo de estos dos puntos centrales se decidió crear dos subgrupos de trabajo para precisamente analizar y profundizar en la reflexión de cómo podríamos llegar o cuáles serían las propuestas precisamente para lograr estas dos acciones. Una que sería realizar un diagnóstico específico sobre la situación de riesgo que enfrentan las radios comunitarias e indígenas y un segundo subgrupo para la creación de medidas de protección pertinentes para las radios comunitarias que incluya precisamente la pertinencia cultura y el enfoque comunitario interseccional y de perspectiva de género. Esto dentro del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas es importante señalar que este grupo estuvo además en este subgrupo estuvo presente el director ejecutivo del mecanismo de protección. Como parte de los trabajos en ambos subgrupos se acordó lo siguiente efectivamente realizar el diagnóstico sobre situación de riesgo que enfrentan las radios comunitarias e indígenas el cual debe garantizar un proceso participativo en el cual se incluyan por supuesto las radios las propias radios como las organizaciones defensoras de libertad de expresión y de derechos humanos y dicho este diagnóstico estará a cargo del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas este diagnóstico va a contar con dos etapas la primera estará concluida en la tercera semana del mes de enero del año 2021 y la cual contará con información del propio mecanismo así como de diferentes organizaciones que han tenido ya un acercamiento con esta situación de riesgo que enfrentan las propias radios comunitarias la segunda etapa de este diagnóstico implica precisamente tomar la oportunidad de los trabajos que ya está realizando el propio mecanismo de protección en las entidades federativas donde ya se están realizando diagnósticos estatales sobre la situación de riesgo que enfrentan tanto las personas defensoras de derechos humanos como periodistas en la cual en estos diagnósticos se va a incorporar un rubro específico sobre la situación de las radios comunitarias e indígenas esta segunda etapa durará un año y también se realizará a través de un proceso participativo tanto de las propias radios como de las organizaciones defensoras de derechos humanos entre ellos por supuesto aquellas que defienden la libertad de expresión e incluso en esta segunda etapa lo que se propone es profundizar de manera conjunta en la metodología que se estará usando precisamente para la realización de estos diagnósticos estatales y que den pues como resultado contar con información mucho más consolidada de los desafíos que están enfrentando las radios comunitarias e indígenas en materia de seguridad de tal manera que de que emanen de estos diagnósticos también las rutas pertinentes para que se puedan ir incorporando en su caso pues las necesidades que se requieren para otorgar las medidas de protección por parte del mecanismo del mecanismo federal en el segundo punto que tiene que ver precisamente con la creación de medidas de protección pertinentes para las radios comunitarias y que se engarza con el diagnóstico anterior que incluye precisamente la pertinencia cultural el enfoque comunitario interseccional y la perspectiva de género se concluyó que es fundamental que se fortalezca el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas quien debe contar con los recursos y los requerimientos humanos y financieros pertinentes que le permitan desarrollar su labor en condiciones óptimas como parte de este fortalecimiento y tomando en cuenta que dentro de la cámara de diputados se cuenta ya con un predictamen para la reforma de la ley de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas que contempla la pertinencia cultural el enfoque comunitario interseccional y la perspectiva de género de manera integral nos parece importante impulsar precisamente dentro de el espacio legislativo que se logre la aprobación a la reforma de la ley de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el cual queda claramente establecido el mecanismo además que sustituye al fideicomiso que garantizaba los recursos para la implementación de los planes de protección que dictamina la junta de gobierno de dicho mecanismo esta instancia hacia el mecanismo lo que hemos visto y en lo que hemos concluido es que debe garantizar la instancia que debe crearse perdón para sustituir al fideicomiso que ha desaparecido debe garantizar los principios de transparencia y reducción de cuentas por lo cual nos parece muy muy importante que el proceso legislativo que quedó interrumpido precisamente por la discusión de la desaparición de los fideicomisos debe retomarse y continuar siendo un proceso participativo plural transparente en el cual aspiramos que se logre precisamente a la aprobación de esta reforma de ley a de la ley de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas a más tardar en el próximo periodo de sesiones estamos clarísimos en el grupo 7 y sabemos que este punto implica voluntades políticas de las autoridades por ello nos parece fundamental señalar que en este sentido tanto las autoridades del mecanismo de protección como la representación de la presidencia de la comisión de gobernación y población de la cámara de diputados han manifestado su voluntad de continuar con el proceso legislativo que como ya decía se vio interrumpido precisamente por la discusión de la desaparición de los 109 fideicomisos y también es importante señalar que estas instancias también han señalado que es importante que de manera conjunta se coloquen los mejores oficios para lograr avanzar al respecto y continuar con el proceso participativo que contó con la creación de el predictamen y lograr efectivamente que en el próximo periodo de sesiones se tuviera a buen puerto pues la aprobación de este predictamen que es hoy y lo y esperemos que se vuelva efectivamente ley en los próximos meses esto nos parece que es muy muy importante y como ya lo decía incorpora aquí todas las voluntades políticas que se requieren para llevar esto a buen puerto yo dejaría hasta aquí mi participación para que mis compañeras coordinadoras que estuvieron también a cargo de este proceso pudieran hacer algún comentario si así lo creen pertinente muchísimas gracias lucía no sé si alguien de este grupo 7 quiere hacer algún comentario extra no veo no no nuestra parte no creo que lucía lo dijo muy bien igual dicen preguntas respuestas hay algo podemos aclarar de acuerdo muchísimas gracias itzia pues si les parece bien vamos a empezar con la ronda de preguntas hay dos hasta ahora está sergio cobo y está alejandra carrillo les recuerdo que tendrán hasta dos minutos ya por mucho tres porque si no nos va a dar tiempo entre las preguntas y las respuestas y les pediría nada más que fueran muy cuidados con el uso del tiempo que es un recurso limitadísimo todavía tenemos algo de espacio tenemos más o menos 40 minutos así que pues adelante sergio para ya no quitarles yo más lo siento también bueno gracias de nuevo saludos a todos y a todas primero más que pregunta era felicitar a maru que me pareció muy bien el resumen de la mesa 6 que estuve ahí entonces me pareció muy acertado y gracias solo faltaría completar dos puntos los enunció en la certeza financiera faltó completar que hay una gestión a comisión federal de electricidad para reducir y aún anular los costos de luz de las radios comunitarias e indígenas lo que lo va a sumir la mesa 4 y segundo había una cuarta certeza política aparte de la financiera institucional y tecnológica es la certeza jurídica para la sostenibilidad más creo que lo va a manejar también la mesa 4 y por último me pareció muy bien lo que participó la de la mesa de seguridad este porque falta voluntad política para la seguridad a los y las locutoras de las locutoras de las radios comunitarias hace más de un año un compañero de nosotros compañeros del tuita por cierto fue balaseado en su auto presentamos él colabora en la radio presentamos denuncias municipales fiscales estatales federales y no hay seguridad como ese caso hay varios compañeros compañeros que viven en la inseguridad como muchos periodistas entonces reforzar esa voluntad política pero muchas gracias muy interesante y vamos a seguir pendiente hasta luego muchas gracias sergio y adelante alejandra por favor y bueno de rápido gracias maru por el resumen que que realizaste de la mesa 6 también participé en la mesa 6 sólo también aterrizar dos cosas la primera graciela hablaba un poco de cómo hacer este plan de formación que salió y que lo hablamos en diferentes momentos sólo apuntar que lo que no queremos es caer de nuevo en ver a las instituciones y a la academia como los referentes para construir un modelo de formación hablamos de buenas prácticas en distintos momentos que ya existen desde los pueblos originarios desde organizaciones de la sociedad civil que acompañamos desde muchos años procesos de formación las propias experiencias como el fuego de radio teocelo que ya hay mucha mucho trabajo mucho camino han dado en la formación de comunicadores comunitarios y tomar eso como referente buscar esas experiencias para que desde ahí se pueda construir un modelo de formación que que sea efectivo para los contenidos los que los contextos de las comunidades no y en el segundo punto en la certeza tecnológica solamente agregaría que se comentó incluir o buscar a la gente de con así para ver que con así también voltea a ver estos procesos de formación y capacitación y la apropiación tecnológica no con así lo vemos como un factor importante que puede también impulsar todas estas ideas de sostenibilidad a medios muchas gracias muchísimas gracias alejandra no sé si alguien quiere hacer algún comentario a este último parece que adelante alejandro qué tal buen buen día buenas tardes allá buenos días acá desde sonora pues antes que nada una felicitación a maru a anabel y a todos quienes se tomaron a todas quienes se tomaron la molestia de recabar las opiniones que tuvimos en las distintas mesas a mí me gustaría nada más tener el recordatorio que lo sabemos pero recordar no los creo que está vaciado aquí son las propuestas en general no todas ellas tendrían un consenso en específico pero si son propuestas que fueron muy reiteradas que se estuvieron mencionando no y en relación a la mesa cinco que es en la que yo participé hay un primer punto acerca de la documentación que nos piden las dependencias que no necesariamente refleja la realidad de algunas de nuestras radios y nada más hacer la aclaración que la mayoría de esta documentación que se señaló ahí tiene que ver con medios indígenas medios indígenas además que no cuenten con una asociación civil sino que tengan una representación a través de la asamblea de su pueblo el cual los nombró esto me parece importante porque pudiera parecer para quienes van llegando a este resumen de la mesa cinco que esta serie de requisitos aunque algunos incluyen tanto a medios indígenas como comunitarios todos ellos que señalamos incluyen a medios indígenas y comunitarios y evidentemente algunos de los medios de uso social comunitario debemos contar con una asociación civil una representación legal y todo esto que claro que lo podemos cumplir porque así fue como nacimos según las reglas del instituto federal de telecomunicaciones nada más aclarar esto que principalmente va destinado a ciertos medios indígenas que la ley del IFT les permite obtener una concesión mediante un mecanismo pero la misma ley federal bueno ya no la del IFT sino las leyes federales no les permiten acudir a los beneficios de la fracción séptima del artículo 89 de la ley de telecomunicaciones nada más esta aclaración y lo que comentaba ahorita Alejandra también me parece muy importante resaltarlo acerca de que se estuvo mencionando en distintas mesas acerca de la como las experiencias que hemos tenido quienes hacemos radio comunitaria o indígena en distintas zonas del país pueda ser compartida privilegiando precisamente esto la experiencia la práctica y no tanto aquello traído desde la academia sin denostar a la academia que seguramente muchos de nuestros medios recurrimos a ella gracias muchas gracias Alejandro adelante Guillermo gracias no enciendo mi cámara porque tengo muy mal mi internet este te escuchamos bajito pero te escuchamos a ver voy a subir un poquito hola 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 perfecto estamos igual ok gracias perfecto gracias bueno nada más este recordarnos de que y me salta esto en la mesa 6 especialmente también un poco en la 7 que 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 hay que ver cuáles son las cosas ay separo cosas que mejor internamente ay ya 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 te escuchamos me apuro porque aquí está mal mi internet este solo que nos recordemos que no todo lo que está aquí puesto corresponde que a las instituciones lo hagan de hecho tenemos que pensar en cuáles son las cosas de ser incentivar internamente entre los medios comunitarios y no necesariamente que nos diga la institución cómo hacerlo no también propicia las instituciones es cosa de revisar un poquito las lo que se ha puesto en cada mesa y ubicar esas partes nada más muchas gracias Guillermo si nos puede repetir nada más la última parte porque se cortó un poco por favor está silenciado tu micrófono no no está silenciado hola 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 allá ahora sí ok no simplemente que que tocaría y también yo lo haría revisar un poquito los documentos para ver cuáles cosas si tocan y cuáles o de autonomía y de autodeterminación dentro de las de los medios comunitarios e indígenas o sea que que no las eso nada más gracias ok muchísimas gracias Guillermo no sé si hay algún comentario de los grupos de los equipos coordinadores y pregunta blanca si hay alguna observación y si puedes Guillermo reforzar tu participación en el chat por favor si hay alguna observación de los grupos a los grupos 5 y 7 también pregunta blanca y no no sé si alguien más quiere hacer algún comentario que levante su mano virtual o su mano física si es que tiene su cámara prendida adelante Margo si adelante Margo yo nada más quisiera preguntar a Guillermo de las propuestas que se han vertido acá cuáles son las que considera que no tendrían que ser política pública y que tendrían que quedarse en el plano de las decisiones o de la organización de los propios medios si es que alguna identificó en las propuestas que se expusieron ¿respondo? ¿puedo responder? ¿sí me escuchan? ¿sí? ok como está tan mal mi señal yo lo que quisiera hacer es revisar el documento con cuidado y si quieren voy nada más indicando algunas que pienso en tu interno más que una cosa que le toca a la institución hacerlo y no para simplemente para evitar una cuestión de que de que ¿el teléfono es tuyo Guillermo? tiene que dictarse ¿sí? no me escucho deje de escuchar a Guillermo Guillermo si nos puedes poner también tu comentario por favor en en el chat te lo vamos a agradecer mucho para tenerlo más claro no sé si alguien más quiere hacer algún comentario me pide Elfego hacer un comentario al final entonces adelante Elfego Balvina está levantando la mano a ver adelante Balvina perdón no Xochitl ¿me escuchan? te escuchamos muy bien adelante bueno yo solo quería comentar algo en general y obviamente también tiene que ver con el tema de seguridad pero creo que tiene no lo escuché de manera tan concreta en los tres mesas que se presentaron ahora igual no lo no se me fue pero quisiera decir que hay un tema relevante que hay que considerar que es el tema de la precariedad de los medios de comunicación en general que si bien la precariedad de los medios de comunicación en general y particularmente de las de los comunicadores comunitarios es grave esto que mencionaba nuestra compañera de boca de polen es un es parte de esa imagen o de lo de lo que enfrentan las radios comunitarias ¿no? las las precarias condiciones en las que trabajan que cuando ocurren este tipo de desastres naturales vienen a acabar con lo poquísimo con lo que trabaja ¿no? entonces creo que ese es un ese es un punto que sería importante considerar y que tiene que ver también con temas de seguridad pero también tiene que ver con estas condiciones de dignidad digamos en las que deben trabajar las y los periodistas entonces solo quería llamar la atención sobre este punto porque me parece que el tema que que tampoco se mencionó es el tema de la pandemia también ha dejado secuelas enormes en este trabajo periodístico que hacen los comunicadores comunitarios en general los periodistas pero en los comunicadores comunitarios entonces creo que este es otro otro gran gran reto que se tiene que mirar a un futuro inmediato de cómo se puede impulsar o apoyar el trabajo comunitario el trabajo periodístico en condiciones dignas Muchas gracias Balbina ¿alguien quiere hacer algún comentario a este respecto? Pregunta Luis Arturo Fuentes al grupo 5 y sobre los tiempos del INE dice que señalan que se quiere que en los tiempos del INE no se tomen los medios indígenas y comunitarios y solicita si pueden explicar o ampliar un poco por qué mencionan esto Anabel si nos ayudas Fue una cuestión que se estuvo platicando a lo largo de las mesas incluso se planteó que era una de las cuestiones por las cuales algunas comunidades no querían digamos entrar a solicitar la concesión dado que ello derivaba que se les iba obligar o se les iba a exigir los tiempos del Estado que en determinado momento corresponden al INE entonces esta es una digamos que todas las cuestiones que se están manejando como propuestas de la mesa 5 son sacadas de las mismas opiniones que nos dio la propia mesa no sé si por ahí va la pregunta a mí me gustaría también Xochitl añadir a esto que estaba comentando Anabel que muchos de los concesionarios tienen su concesión en comunidades indígenas que no están representadas por el sistema de partidos de tal manera que a veces los mensajes que da el INE no corresponden con la realidad geográfica o la realidad cultural a la cual ellas y ellos pertenecen esto además y por último añadir también a este tema para responderle a Luis Arturo los tiempos del Estado también algunos sentimos que en cierta forma responden o son un complemento a la posibilidad de comercializar espacios o sea hay un una programación que uno hace pero además uno puede tener parte de su programación los medios en general para hacer anuncios comerciales y el Estado para hacer la la información que requiere en el caso de los comunitarios e indígenas algunos preferimos no pasar anuncios comerciales no pasar cortes pasar lo mínimo posible y pasar el contenido y la música de corrido y esto llega a entorpecer un poco nuestra idea de cómo debe de funcionar la radio como la parte cultural de nuevo regresamos de las radios en pocas palabras no somos diferentes pero la ley en lo que respecta a los tiempos del INE es prácticamente igual para los medios comerciales que para los indígenas y comunitarios muchas gracias Alejandro adelante Lucía nada más para ah sí Anabel puedo completar un poco sí sí claro perdón lo que dice Alejandro es completamente correcto no la constitución señala esta obligación para a favor del INE y los partidos políticos no hace una diferenciación ayer les mencioné un poco que esta reforma es de 2007 y la reforma que da los diferentes usos a las concesiones de uso del espectro eléctrico es de 2014 entonces van un poco por caminos separados y esto también tendría que ver un poco con la con la producción de contenidos con pertinencia cultural como dice Alejandro muchos de las comunidades indígenas no tienen un sistema de partidos políticos se rigen por sus usos y costumbres entonces los spots del INE a lo mejor no les dicen nada entonces fue una de las cuestiones que algunas radios específicamente mencionaron y que fue un tema reiterado a lo largo de las sesiones de la mesa es todo muchas gracias Anabel adelante Lucía muchísimas gracias y precisamente uno de los temas de reflexión y que me parece muy importante que tendrá que abordar este primer diagnóstico que va a realizar el mecanismo de protección tiene que ver con esto que está planteando Alejandro que está hablando Anabel en relación a los tiempos electorales porque una de las primeras cuestiones que hemos estado mirando en el grupo 7 es que para ciertas radios comunitarias y para ciertas radios indígenas que están en territorios complejos en términos de estructuras criminales de la obligatoriedad de estas mesas de debate a veces se vuelve un factor de riesgo para precisamente algunas de estas radios entonces lo que está señalando no solamente tiene que ver con estas pertinencias culturales que sin duda son fundamentales sino también y frente al proceso electoral que vamos a tener en 2021 nos parece fundamental prioritario que sea un elemento que esté contemplado en este primer diagnóstico que va a ser el mecanismo de protección que ya tiene indicios de algunas de estas situaciones complejas que están enfrentando las radios y que me parece que es importante que se contemple en su integralidad precisamente esta reflexión sobre estas obligatoriedades que tienen las radios comunitarias indígenas en estos procesos electorales hay algunas radios que ya están en el mecanismo de protección protegidas que tiene que ver con estas situaciones y que me parece que no no hay que dejarlo a un lado sino que hay que mirarlo de manera integral gracias muchas gracias lucia no sé si alguien quiere hacer algún comentario más a ver alguna mano levantada ok no veo manos ni virtuales ni físicas algún comentario final además del de élfego ok no va nadie adelante élfego entonces muchas gracias buenas tardes a todas y a todos pues espero ser muy breve he estado escuchando con atención lo que han referido las mesas 1 2 y 3 y ahora las 5 6 y 7 estaremos atentos desde Radio Teocelo a lo que la mesa 4 nos comparte el próximo 7 de diciembre escuché al principio de esta sesión que nos decía Gabriela y también Alfonso sobre qué sigue en esto de todo este proceso y se mencionó una sistematización entre diciembre y enero y posteriormente una tercera fase en la que entendí que entre enero y febrero pues habrá una revisión de las mejores prácticas así se dijo en América Latina para consultar qué ha funcionado en otras partes e ir a ese foro regional así que hay un poquito más de tiempo quizás para todavía procesar todo lo que se ha hecho igual que ustedes en Radio Teocelo estamos conscientes ya que ha sido un gran esfuerzo una gran oportunidad muy buen desempeño de todas y todos desde su propia práctica tanto gobierno federal UNESCO las redes los colectivos en fin y nos tenemos que felicitar por por lo que se ha logrado hasta este momento no hablo no hablo por nadie desde luego no representamos a nadie hablo a nombre de nuestro propio colectivo un poquito para decir que nos parece todavía insuficiente vamos a decirlo en una palabra muy simple lo logrado hasta este momento pero entiendo que no es fácil porque somos muy diversas experiencias en todos los territorios en lo rural lo urbano y lo indígena estamos empezando a dialogar como decíamos en reuniones anteriores con gobierno federal con instituciones prestigiadas queriendo coincidir con los medios públicos en fin que no ha sido tan fácil ni tan rápido pero entiendo que esto vamos a seguirlo hablando y seguirlo dialogando pues un poquito para llegar al máximo de utilidad a medios comunitarios e indígenas tres cosas muy rápidas por lo que se da dicho hoy en las cuatro mesas en la mesa cinco pues yo creo que nos sigue pareciendo que queda esta impresión de que ha sido una larga larguísima carrera de todas las radios comunitarias indígenas para lograr la concesión entonces como que estábamos en eso en sesiones anteriores y ahora igual en el en el tema de la publicidad y de la y de la de la comunicación social y la publicidad oficial pues igual nos puede seguir pareciendo que también es otra larga carrera de obstáculos en donde encontramos más requisitos que oportunidades ¿no? entonces creo que esta es un poco la naturaleza de estos medios como que nos tenemos que seguir poniendo las pilas y seguir organizándonos desde abajo y con la gente y con nuestras propias redes y nuestras propias fuerzas desde lo local para incidir en el centralismo que todavía padecemos ¿no? centralismo en muchos sentidos no es descalificativo es simplemente porque tan solo ahora aquí en Radio Teocelo seguramente como en otras emisoras estamos batallando lidiando con que pues los testigos y hay que ir a México a dejar un sobrecito y solamente por eso hay que ir hasta Ciudad de México no narro todo lo demás todas las radios que ya están en esta modalidad haciendo uso del 1% sabemos de qué se trata desde 2017 18, 19 y 20 hay que mejorar la práctica etcétera ¿no? en el caso del INE sin embargo yo recuerdo que aquí se nos trajo un oficio un apercibimiento para casi amenazarnos por una multa de un millón de pesos por no pasar un spot ¿no? entonces bueno de eso estamos hablando en las radios ¿no? es decir de la dificultad con la cual podemos cumplir y aún así nos saturan de spots el INE no está mal porque creemos que también es derecho a la información de la gente saber las opciones y los actores y los partidos pero con ese trato no se vale ¿no? entonces sí habría que ir a fondo en esta etapa de la sistematización para que sí haya dientes y que podamos morder ahí donde hay que pegar el grito alzar la voz y corregir ¿no? porque ese trato es totalmente inequitativo ¿no? en el caso de la mesa 5 yo también sigo pensando en que no le hemos entrado suficientemente creo aunque no he estado y reconozco que no estuvimos en la primera fase nos incorporamos a la segunda a lo mejor un poco tarde ni siquiera hemos estado en todas porque ustedes ven que el internet de repente nos saca hace rato nos sacó el internet tan irregular 20 minutos pero bueno la cuestión es que no entramos a la temática y creo que hay que seguir el próximo año en el asunto de si podemos o no ser beneficiarios de un cierto porcentaje para comercializar tiempos la pregunta es ¿a qué le tenemos miedo? porque los legisladores tendrían que escuchar con atención este reclamo sé que no es fácil porque hay pues el miedo a la cámara de la industria de la radio y la televisión como en otros países también pero ahora que ahora que se habla de escuchar a los expertos de América Latina decir si en algunas modalidades en otras partes de América Latina por ejemplo aplica o no esto de tener acceso a el porcentaje para comercializar tiempos y si no lo hay hay que abrirlo o sea también plantearnos un poco las cosas a ese nivel y en el en la mesa seis pues yo diría que en el tema de la sostenibilidad pues ya escuchamos con atención lo que se pudo generar nos sigue pareciendo desde Radio Teocelo no hablo por nadie que todavía somos considerados marginales medios marginales chiquitos bajitos pobrecitos entonces bueno eso es un poquito lo que discutimos también con los académicos cuando vienen que nos visitan como cosa rara como el patito feo de la radiocomunicación comunitaria a ver qué es lo que están haciendo allá ante Ocelo hace 55 años ¿no? entonces vean ustedes que hay cosas que no han pasado por las mesas repito no hablo por nadie hablo por nuestra propia experiencia hay todavía cosas que hay que profundizar ser más amplios y más a profundidad pero bueno el tiempo nos ha ganado sin embargo considero que se ha logrado muchísimo lo humanamente posible se ha hecho y esto no tiene tampoco ningún destinatario ni descalifica a nadie seguiré al final ya para cerrar con el tema de la seguridad de esta mesa 7 creo que es importante considerar que las radios comunitarias con quienes se exponen más no es con gobierno federal sí con los gobiernos estatales pero más con los gobiernos municipales es ahí donde entramos en problemas con alcaldes autoritarios que todo el tiempo nos están pisando los talones o sea y eso no sube al asunto ni de las fiscalías ni de las comisiones estatales en Veracruz hay una que se gasta millones de pesos y no hacen nada cuántos periodistas muertos tenemos pero somos periodistas de a pie descalzos que no tenemos el reflector que tienen los medios nacionales y otros colegas entonces también en esta materia hay una cosa que no se ha sabido subir a estas mesas y considero que hay personas que escuchamos el día de hoy como Valvira nos puede ayudar mucho también los académicos también los periodistas así que pues yo agradezco que me hayan escuchado este día y sigo pensando que todavía estas carreras estas carreras de obstáculos pueden seguir mucho más tiempo si no avanzamos lo suficiente en esta oportunidad muchas gracias buenas tardes a todos y felicidades muchísimas gracias Elfego no sé si alguien quisiera hacer un comentario si no les cedo la palabra a Blanca y Alfonso que son nuestros consultores para hacer el cierre de la sesión adelante Tere muchas gracias les saludo a todas y a todos es importante para mí participar en este momento por varias razones es mi última plenaria como presidenta de la red porque el viernes termino con ese encargo les quiero decir que igual por invitación muy generosa de ustedes puedo seguir aquí como directora del sistema zacatecano de radio y televisión pero el trabajo que se ha hecho aquí yo lo valoro mucho hemos aprendido y hemos tomado muchas rutas muchos temas que tenemos que ir detallando y para mí es por eso muy importante decirles que en la asamblea de la red tal como lo propuse en algún momento estarán Blanca Cruz y también Alfonso Castellanos también está invitado Jesús y están invitados todos porque visibilizar esto y realmente aterrizar los trabajos que podamos hacer en conjunto desde los medios públicos para los medios comunitarios indígenas sociales todos los que intervienen en este equipo nacional de expertos es importantísimo y a mí como presidenta de la red sí me parece imprescindible que el día jueves 26 a las 12.20 pudieran estar yo les voy a pasar la liga para que todos los que quieran escuchar sumarse o estar en la asamblea para escuchar cómo vamos a hacer visible todo este trabajo lo que se lleva hasta ahora el avance importante con los directores en el pleno de la red con todos los directores los 74 asociados de la red que ya estamos a punto de iniciar los trabajos de esta asamblea que será la primera también virtual por las circunstancias que ya todos sabemos pero quiero aprovechar para hacer esa invitación para decirles que los trabajos paralelos que estamos haciendo con Radio Educación llevan mucho avance y del cual pues Gabriel no está y no quiero yo hablar de algo que le corresponda a él pero quizá Blanca pueda darles algún avance porque hemos estado trabajando y eso ha sido importante y posible por haber reunido a este equipo por haber tomado el compromiso y asumido que juntos podemos ser más fuertes y que tenemos mucho trabajo que hacer y en ese sentido serán bienvenidos a esa asamblea en donde están los directores de los medios públicos a los que mis compañeros a los cuales desde aquí les agradezco que estén y que nos van a dar un resumen de las mesas en las que han sido representada ha estado dignamente representada la red aquí veo a Alejandro a Yesenia estará por ahí Miguel Ángel Sánchez de Armas Leti Salas en otras mesas también el maestro Manuel que está en preservación creo que que es muy importante seguir esta esta unidad para tener resultados importantes y si hacer que el ecosistema de medios se logre este modelo y que podamos seguir trabajando juntos y trabajando juntas este es lo que quería decirles yo a través del equipo y en el chat le voy a pasar a Blanca a Gabriela Velázquez a quienes están organizando y que hacen posible que nos juntemos ese link y para que puedan estar o a través de las plataformas en donde vamos a transmitir la asamblea vamos a trabajar juntos y yo sí veo que podemos hacer cosas importantes para cambiar y para que el país tenga mejores medios de comunicación responsables con las audiencias muchas gracias a todas y a todos y esta banderilla es la última vez que aparece aquí muchísimas gracias Tere y muchas felicidades por tu gestión y muchas gracias por tu acompañamiento si no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario parece que no entonces le cedo la palabra ahora a Alfonso y a Blanca a nuestros consultores para que hagan el cierre de esta sesión adelante Blanca y Alfonso bueno pues muchas gracias a todas y a todos estamos justo como cerrando a tiempo que puntuales para la duración de esta sesión entonces a ver muy rapidísimo tenemos tuvimos hoy las exposiciones de los grupos 5, 6 y 7 queda solamente pendiente la exposición del grupo 4 que es el grupo de normatividad o desarrollo normativo para el fortalecimiento del sector de medios indígenas y comunitarios y también para el ámbito de lo que es la inclusión de contenidos plurales o diversos en medios públicos y comerciales este grupo de desarrollo normativo solicitó escuchar las conclusiones esperar a este corte digamos que estamos teniendo con estas plenarias en el que se redondean las propuestas hacia documentos hacia presentaciones hacia intervenciones que ya se hicieron y que quedan tanto registradas a través de esta esta sesión esta plata la plataforma en la que hoy se transmite que es youtube y por otro lado los documentos y todo lo compartido en cuanto a presentaciones queda en la carpeta del proyecto entonces con eso tenemos como este corte digamos de esta primera fase de concertación y el día miércoles perdón martes 3 de diciembre a las 11 horas tendríamos la tercera plenaria en la que expone precisamente el grupo 4 ya tomando en cuenta todo lo que escuchó de los grupos más lo que ya venían trabajando y como solamente expone un grupo lo comentamos en la primer plenaria propuesta como se fueron dando también las propuestas y las intervenciones que después del grupo 4 se podrá si alguien hoy se recibieron algunos comentarios complementarios igual muy valiosos si alguien terminó de revisar vio que algo está faltando quiere precisar algo de las propuestas que hizo durante las sesiones o algo está quedando fuera y les parece prioritario ese día en la plenaria del 3 de diciembre será el momento adecuado para hacerlo y para también si lo pueden hacer de manera escrita que fue como también se solicitó y se invitó porque es mucho más efectivo permite tener como mucho mayor cuidado del proceso si pueden hacerlo de manera escrita lo pueden ir sumando desde ahora en las carpetas del grupo y ese día mencionarlo o enviárnoslo por correo luego también además de ese día retroalimentar las propuestas generales podría podemos hacer lo que solicitaron en la primer plenaria que es como un un cuadro resumen que permita mirar hasta donde se encuentran en este momento las líneas generales de avance incluyendo aquellas iniciativas que han ido surgiendo han ido emergiendo digamos que de manera natural dentro de todas estas potencialidades que tiene este proyecto al propiciar el encuentro de esta pluralidad de actores ha permitido que las cosas emerjan por sí solas entonces señalaban en la primera plenaria que pudiéramos hacer a lo mejor un mapa decían como un mapa que permitiera identificar las distintas rutas de trabajo que están corriendo y como lo dijo Jesús si surgen otras iniciativas hay la intención de aprovechar el encuentro el diálogo y la concertación para aterrizar sumar propuestas además de las que ya están sumándose entonces también poder que haya están en la libertad del proceso permite la libertad de que eso ocurra y también lo pueden compartir e invitar a quien guste como también ahora lo acaba de hacer Tere con la asamblea de la red México y con esta invitación que nos ha compartido a todas y a todos en ese sentido en el caso específico de lo que mencionó Tere que es justo como una de las iniciativas que ha surgido de manera muy breve sin darle explicación completa de la historia pues en las reuniones de trabajo específicas que se estaban teniendo con el sector cultura derivado de esas reuniones fue surgiendo poco a poco en donde también se invitó a participar a las organizaciones y a medios comunitarios que en algunos momentos nos pudieron acompañar se les invitó a participar si su agenda se los permitía en esos diálogos y fue surgiendo la iniciativa de crear una declaración de principios una declaración de principios para medios plurales por ahí está todavía el título trabajándose con el fin de que de pronto todos los medios que se están poniendo en esta sintonía de la inclusión de contenidos plurales y diversos sobre todo en términos de pluralidad cultural y lingüística pudieran encontrar un marco de referente en términos éticos en esa declaración de principios y pudieran encontrar se pudiera comenzar a generar este movimiento entre medios surgió para la idea de medios públicos pero ya ya se extendió que entre medios de comunicación quieran como unir esfuerzos ponerse en las mismas sintonías para avanzar en este propósito de generar medios más parecidos a esa diversidad que la sociedad mexicana en este caso tiene entonces se propuso como un mecanismo de trabajo como una estrategia digamos para seguir avanzando en esta tarea entonces esa declaración de principios está trabajando y es la que Tere ha invitado a que se presente en la a la red méxico a los medios de la red méxico para que la suscriban pero justo están todavía en trabajo de los borradores finales entonces ese es como uno de los por citar uno de los proyectos específicos que digamos salió derivado en el marco de este proyecto y que se puede compartir también en la plenaria del 3 de diciembre ya de manera más concreta con la presentación ya de la propuesta en sí a todas y a todos así también por ejemplo el INALI está trabajando de manera interna como lo señaló Rogelio en la sesión plenaria anterior también podrían compartir de manera específica propuestas que como equipo interno que diseña las políticas lingüicas de este país están comenzando a abordar en aras de modificar la relación que esta institución ha tenido con el sector de medios indígenas y comunitarios y con el sector en general entonces con el ecosistema mediático en general entonces bueno esas oportunidades son las que nos puede arrojar la tercer plenaria en aras de que ya revisamos el corte de los grupos y que podemos tener un mapa general de ruta y podemos conocer estas iniciativas que no porque estemos ahorita cerrando digamos el año o esta mitad del proyecto ya implica que se van a dejar de hacer o que se acaban o que ya terminaron sino más bien son iniciativas que están corriendo en paralelo cada quien a su ritmo a su velocidad y conforme a sus propios contextos organizativos institucionales etcétera de tiempos en general entonces bueno eso quería compartirles si algo me faltó o también si Alfonso considera conveniente complementar algo que no hayamos dicho hasta ahora adelante por favor muchas gracias a todas y a todos por su tiempo y nos veríamos el miércoles el martes 3 de diciembre gracias Blanca adelante Alfonso sino solo subrayar lo que dice Blanca estamos por cerrar un ciclo y por iniciar una nueva etapa y ahorita nos interesa mucho poder aprovechar la mayor retroalimentación que sea posible para que este trabajo que se hizo en las mesas digamos refleje en la medida de lo posible los acuerdos las propuestas y después nos permite hacer un mapa de cómo vamos a seguirle evidentemente que no estamos agotando nada sino echando a andar procesos y creo que es muy importante que hemos tenido una participación muy fuerte del equipo nacional en todas las deliberaciones y que el documento que se genere con este mapeo y con esto jade ruta queremos que sí refleje la diversidad de puntos de vista en algunos temas evidentemente que puede que no haya consenso total pero que sí refleje las perspectivas de todos quienes han venido participando así que este trabajo que estaremos haciendo de aquí al 3 de diciembre con su retroalimentación nos va a permitir llegar con ustedes a presentarles un documento al que nuevamente les pediríamos que nos hagan llegar sus comentarios sería todo muchísimas gracias muchísimas gracias a Blanca y Alfonso por su participación y pues como ya es costumbre al final de estas sesiones les pido por favor a todos que abran su cámara aquellos que tengan la posibilidad porque yo entiendo que hay algunos que no que no pueden para tener una imagen de la sesión del día de hoy perfecto vamos a hacer la primera voy a hacer cuatro porque están en dos partes la pantalla está en dos partes vamos con la primera una dos tres voy con la segunda pantalla una dos tres voy otra vez con la primera una dos tres perfecto y vamos con una última de la otra una dos tres perfecto pues muchísimas gracias a todas y a todos les recuerdo ya nada más que la próxima y última plenaria es el día tres en la misma liga a la misma hora y le agradecemos mucho a las personas que nos siguieron a través de YouTube el día de hoy a todos aquellos que nos hicieron favor de reproducir los trabajos de esta plenaria en sus redes sociales y nos vemos la próxima semana que tengan todos muy buena tarde saludos gracias detenemos hasta luego buenas tardes por favor hasta luego hasta luego